Hola, 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 youtuber. Yo sé que todos ustedes creían que Barbie era la novia de Yair. Inclusive, por las últimas fotos que subieron en los últimos días y los videos que habían estado haciendo, se llegó a pensar que incluso estaban pasando la cuarentena juntos. Pero todo esto acaba de tomar otro rumbo con las más recientes imágenes que acaba de postear Yair17. Y es que todos pensamos que Barbie podría ser, pero al parecer estábamos equivocados. Barbie y él solo son buenos amigos. Y es que de tanto trabajar y luchar, Yair17 al parecer acaba de conseguir a la persona indicada para subir a Heroico. Como lo dijo en una de las imágenes que ya les vamos a mostrar. Y es que al parecer, cracks, esta señorita podría ser la novia del buen Yair17. Miren nada más esa sonrisa y esas imágenes. Esto se ve la verdad muy pero muy real, chicos. Intentamos averiguar el nombre de la chica que está junto con Yair. Y les cuento, cracks, que ha estado muy pero muy difícil. Pero no nos vamos a quedar tranquilos. Y más temprano que tarde se los vamos a traer seguramente. Presentándoles oficialmente a quien podría ser la actual novia de Yair17. Y crack, cuéntame, tú ya tienes novia porque ya Yair lo tiene. Y si tú eras de los que le hacía hate porque no llegaba a Heroico, ahora con la novia que tiene, creo que va a llegar mucho más allá de Heroico, compañerito. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas nada de los mejores videos y todos los sucesos que pasan alrededor de tus estrellas y famosos de Free Fight, chicos. Y es que con esta noticia todo queda al parecer aclarado. Y es que tanto pero tanto tiempo buscándole una novia a Yair. Inclusive habían estado muchas chicas involucradas en esto. Una que otra con la que pudo haberse dado un beso en videos anteriores. Pero esta parece ser la real, cracks. Así que sin nada más que decirte, deja un buen like y nos vemos próximamente. Gracias.